¡Qué tristeza tan grande dejaste en mi alma! Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fijiste solamente ¡Qué mal me hiciste! Las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destrocen el alma ¡Qué tristeza tan grande dejaste en mi alma! Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fingiste solamente ¡Qué mal me hiciste! Las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala con más calma Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destrocen el alma Música 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 Música